¡Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Zona Punta! Hoy, riguroso directo, son las 11 de la noche, nos encontramos en los jardines del Castillo de Luna, o el Castillo de Mairena, también conocido. Vamos a hacer un recorrido por él mismo, que va a ser, y tenemos unos invitados espectaculares. Contamos con José Manuel Peña, delineante, que nos va a contar cuáles son los elementos diferenciales arquitectónicos del Castillo. También vamos a hablar sobre la historia, sobre las curiosidades que de aquí se hablan, con Marco Antonio Campillo. También vamos a tener a José Millán, que conoce todo el subsuelo del Castillo, y vamos a poder enseñar unas imágenes espectaculares. Y después vamos a hacer una segunda parte, en la que haremos cinco ponías y también tendremos a nuestra médica, auxilinero. Así que no se pierdan hoy el programa de Zona Punta. Empezamos ya. Tenemos preparados a José Manuel Peña. Tengo aquí a los compañeros señalándome las cámaras. Tenemos aquí a José Manuel Peña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un sitio maravilloso. Un sitio privilegiado de muy bienes. Que de noche pocas veces podemos disfrutar de un sitio así. Pues sí, la verdad que sí. Es bonito de día y con la belleza de la noche quizás todavía más. Y además espectacular en los jardines que dejó Jorge, ¿no? Porque esto prácticamente no existía nada, ¿no? Esto era una pura ruina, vamos a llamarlo así. Veníamos más o menos de la invasión francesa. Los franceses se encargaron de dejar el castillo prácticamente en una pura ruina. Él se encargó, o cuando lo recibió o cuando lo compró, porque él venía, quiso comprar... Él era un romántico inglés y un enamorado de la Baja Andalucía, de las leyendas de la historia que encumbraba en aquel momento Andalucía. Intentó comprar lo que era la necrópolis de Carmona. No lo dejaron, por supuesto. Y a pocos kilómetros de la ciudad de Carmona existía el pueblo de Marina del Alcor. Y en él encontró unas ruinas de un castillo. Más o menos encontró prácticamente lo que son las cuatro torres. La segunda ampliación que se hizo, porque el castillo, digamos, la primera construcción que sufre fueron las cuatro torres y lo que son las almenas que lo recubrían. Ya después sufrió una segunda construcción, aprovechando lo que son las guerras entre las familias nobles y demás, que ya se amplió lo que era el espacio del castillo en sí y se volvió otra vez a amurallar una zona, digamos, más amplia de lo que es el castillo. Se amplió el castillo. Se construyó el foso, se construyeron ciertas zonas que no contemplaba el castillo primitivo. Pero realmente Jorge Bonso lo que se encontró fueron unas ruinas. O sea, aquí no existía... O sea, la diferencia del castillo primigenio que aquí había, hasta el que estamos disfrutando ahora mismo, es abismal. Es abismal. O sea, tenemos en cuenta que aquí no existía... Y todo esto gracias a Jorge. Gracias a Jorge Bonso. Existen fotos antiguas, fotos históricas que se conservan en el castillo, en el cual esto era un auténtico solar. Donde hoy nos encontramos no había jardín, no había árboles, no había nada. Era una explanada en las cuales se conservaban únicas y exclusivamente prácticamente las torres y lo que eran las murallas y poco más. O sea, Jorge Bonso se encargó de darle vida y darle fundamento al edificio que hoy ahora mismo nos alberga. Esto ahora mismo, hablando más y pronto, sería una aberración. O sea, que viniera un inglés, se encontrara un monumento histórico, como era un castillo en un pueblo en una ciudad, y que lo convirtiera en su vivienda y que le hiciera una reforma, como sufrió el castillo, porque estamos hablando de que toda esta zona no existía. La misma entrada que estamos acostumbrados a ver propiamente del castillo tampoco existía. La entrada natural del castillo estaba en aquella zona, que él mismo, al hacerlo su despacho o su zona de trabajo, pues él mismo se encargó de tapiar. Imagínate hasta qué punto entró en reforma. Hacerlo eso sería inviable y además todas las autoridades se harían encima. Entraría la Junta o cualquier otra delegación. Exactamente, a cuchillo. Pero, sin embargo, gracias a él nos encontramos esta obra magnífica, para mi gusto, magnífica. ¿Qué valor tiene el edificio? Pues para mí es incalculable. O sea, le da un perfil propio y natural a Mairena, indescriptible. O sea, Mairena tiene el perfil de la torre de la iglesia, lo que es la parte en sí de la iglesia, pero, por supuesto, la fachada del castillo, las torres, la propia entrada que él le abrió. Porque, claro, no olvidemos que él utilizaba el castillo también para su trabajo, que era arqueólogo. En aquel momento no existían los arqueólogos llamados así. Pero sí, este hombre lo hizo, digamos, formó lo que era esa profesión. Él se encargaba de ir a la vega. Como la vega era la entrada natural que tenía la vega, era así a la entrada que conocemos ahora, pues él se encargó de abrirle ese hueco tan característico que hace en este castillo. Y gracias a esa puerta, pues todo lo que encontraban, o todas las cosas que se descubrían, pues entraban a través de esa puerta. ¿Arquitectónicamente qué tipo de castillo es el Castillo de Luz? Pues es un castillo medieval. O sea, nace supuestamente de una torre musulmana que existía aquí. Estamos hablando de la zona más alta de Mairena. Estamos en un encuentro de caminos naturales. O sea, por ahí se ha llegado a Málaga. Estamos hablando que quizás por esa zona también llegamos a Carmona, Córdoba. Y por ahí llegamos a Sevilla. O sea, el enclave es natural. Se habla de una torre musulmana. No se han encontrado vestigios, pero sí lo que cuando se le entregaron a los duques de Arcos, Mairena, a través de las guerras que ganaron y demás, pues se construyó el primer castillo. Estamos hablando de la época medieval, siglo XIV. Se construyen lo que son las cuatro torres y se unen a través de almenas. Ese fue el comienzo del castillo de Mairena. Después sufre en el siglo XV una segunda ampliación, una segunda construcción, vamos a llamarla así, que surge a través de una guerra entre las familias nobles. Entonces, claro, ahí necesitan abrirle unos huecos para la artillería y demás, que son los huecos que encontramos ahora mismo. Y son las dos, digamos, construcciones que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que pasa? O sea, claro, Mairena sufre lo que es la ocupación francesa. En la ocupación francesa, pues, a los franceses les daba igual todo. O sea, lo destruyeron prácticamente todo. Dejaron en pie lo que fueron las torres, lo que fueron las almenas, y porque estamos hablando de muros que tenían dos metros. Prácticamente eran indestructibles. Pero es lo que yo he dicho antes. O sea, aquí nos encontramos, Jorge Bonzo se encuentra en una esplanada. Un solar, como ha dicho. Un solar. Las cuatro torres, las almenas y el perímetro fortificado. No encuentra nada más. Él se encarga de, como he dicho anteriormente, es un romántico, un enamorado de la cultura andaluza. Él recorre la zona de los arcores, ricas en ese sentido. Es un enamorado totalmente de Carmona. La entrada que le abre a la zona de la vega, la entrada tan característica, y además muy característica, en el sentido de que yo, por ejemplo, me he inspirado para hacerle el logotipo del castillo. Ese arco tan característico. La entrada de Mairena también, por la rotonda de Alcalá de Guadaira, también le rinde homenaje, tanto al castillo, como la entrada al castillo, que hizo Jorge Bonzo por eso mismo, porque se inspiró en la puerta de Sevilla. La puerta de Sevilla. La puerta de Sevilla de Carmona. De Carmona. Pero es la puerta de Sevilla. Sí, sí, la puerta de Sevilla, pero... De Carmona, correcto. ...de que se encuentra en Carmona me refiero, eso es. Pues él se inspira en la puerta de Sevilla de Carmona y hace la entrada del castillo. Entonces, claro, ahí nos encontramos el primer paralelismo entre Carmona, Jorge Bonzo y Mairena. Y un segundo paralelismo que nos encontramos aquí es el arcaza de Carmona. También coge lo que son la inspiración para crear esta, que es la que él utiliza de caza. Aquí no existía nada. Él crea este nuevo paño, o sea, el paño del fondo, digamos, el paño que servía para unir las torres, pero sin embargo aquí no existía nada. Él lo construye y lo hace. Y lo recrea, lo recrea con motivos, yo qué sé, ladrillos, motivos muy propios de Andalucía. De Andalucía, sí. Porque él no deja de ser enamorado de Andalucía. Y... Dime. El castillo, me decía, tiene sus cuatro torres como otros muchísimos castillos que hay en Andalucía, pero ¿qué es lo que diferencia al Castillo de Luna de otros castillos? Yo creo que la diferenciación más propia y más natural que tiene el Castillo de Mariana con respecto a otros castillos, aparte de la fortificación del edificio en sí, es la colección Bonsor. Bonsor, como he dicho anteriormente, fue el primer arqueólogo, entre comillas. Él se dedicaba a excavar, a descubrir, estamos hablando de un yacimiento natural, o sea, la zona de los arcores está poblada desde los años, o sea, desde el paleolítico, desde el neolítico, no tenemos fin. Entonces, claro, fue la primera persona con cultura que se dedicó a excavar y como era un dibujante nato, porque eso también lo tenía... ¿Cómo era como pintor? ¿Tú que eres pintor? Para mí era extraordinario, o sea, él unía a todo, o sea, no era arquitecto, pero sí. Tenemos detrás un edificio que lo restauró, gracias a él tenemos esto. Si no, existirían las mismas ruinas que se encontró él. Él se dedicó a restaurar y a darle valor a un edificio que estaba totalmente en ruinas. ¿Era un artista totalmente? Arquitecto, arqueólogo, se dedicó a darle valor a lo que él encontraba en el campo, para cualquier persona, por darte un capitel romano... ¿Vamos a pasar para adentro? Un capitel romano, pues para otra persona hubiera sido un trozo de mármol encontrado en la vega de Morena. Una piedra. Una piedra, sin sentido y sin valor. Él se encargó de darle valor a lo que él encontraba. Ahí tenemos, por ejemplo, vasos campaniformes de la prehistoria, que quizás sea un valor incalculable lo que este castillo almacena. Pues ahí están gracias a él. Y él, aparte de eso, era, como he dicho antes, era un dibujante nato. Entonces, todo lo que encontraba se encargaba de dibujarlo en la forma que se lo encontraba. Y se encargaba también de darle una forma lógica de cómo podía ser a las partes que faltaban, las partes que no encontraba, y darle un sentido a todo. Entonces, claro, ahí está el fundamento. Lo importante de este castillo, o la singularidad que tiene este castillo con respecto al resto, es que tan importante es el continente como el contenido. Muy pocos castillos nos encontramos con esta historia. O sea, la historia de Jorge Bonsol propia, porque nos encontramos pinturas de él, y aparte de eso, pues nos encontramos, sí, eso es un autorretrato de él. Y la verdad es que, artísticamente, pues ahí lo tenemos. ¿Qué otros cuadros hay de valor aquí en el castillo? Bueno, había cuadros de mucho valor. Nos encontramos cuadros de Valdés Leal, por ejemplo, en una familia fea. Jorge Bonsol era una persona adinerada, entonces, amante del arte. Por ejemplo, ahí tenemos una copia de un Valdés Leal, que se encuentra actualmente en el Ayuntamiento de Sevilla. Lo que nos encontramos ahora es una copia de ese cuadro. Pero ese cuadro estaba colgando de las paredes. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Pues Dolores Simó, que era su viuda, cuando falleció, pues claro, ella asumía todos los gastos que tenía el castillo. Entonces, lógico y normal, para sufragar ese tipo de gastos, pues se tuvo que desprender de obras. En este caso, pues vendió esa obra de Valdés Leal, que le sirvió para sufragar y no desprenderse de lo que nos encontramos aquí, que quizás sea otro de los puntos a favor de este castillo. Son, Manuel, tenemos que ir terminando contigo, porque tenemos más invitados esperando. Como artista y lo que te he podido escuchar, para ti y en tu vida ha sido muy importante, Jorge Bonsol. Sí, hombre, para mí, yo creo que para Mairena. O sea, yo creo, mira, y te lo voy a resumir en una frase. Si Jorge Bonsol no existiera, el perfil de Mairena hubiera sido otro totalmente distinto que el que conocemos actualmente. Jorge Bonsol se encargó de, con su imaginación y su mente, trazar el perfil que conocemos actualmente en Mairena, que yo tanto he repetido. Sí, sí, sí. Nos encontraríamos un castillo totalmente en ruina, sin valor, sin contenido. Mairena le debe mucho a Jorge Bonsol. Nos encontramos ahora en el despacho que utilizaba Jorge Bonsol. Pero hasta que llega Jorge Bonsol, pasan casi 600 años en los que... ¿Qué ocurre en el castillo? Hombre, el castillo pasa por muchas vicisitudes, como he dicho antes. El castillo estaba en la zona estratégica, ¿no? Los alcohóres estaban al principio en la banda morisca, ¿no? Estaban muy cerca, por ejemplo, Molón de la Frontera. Era musulmán, ya que fue conquistado más tarde. Entonces, por tanto, estaba muy cerca el mundo musulmán y había continuas razias de los musulmanes a territorio cristiano y viceversa, ¿no? Entonces, de los Ponce y León o los Arias de Sevedra, señores del Viso y Mairena, se hicieron de famosos, ¿no? Se puede decir, por sus actividades bélicas, ¿no? Realmente ascendieron por sus valores las armas, ¿no? Entonces, el castillo de Mairena era una zona estratégica dentro de los baluartes defensivos que había en toda la zona, ¿no? Tenemos, lógicamente, el castillo de Alcalá de Guadaira, también importante. En el Viso también había torres defensivas, parece que no hubo un castillo como tal, pero sí una serie de torres, varias torres defensivas y algunos lienzos, quizás. Y, lógicamente, la más importante de los Alcázar de arriba y de abajo de Carmona, ¿no? Pero también Mairena, que tuvo el privilegio también de concederse una feria de ganado también importante. Entonces, en torno, lógicamente, Mairena nació en torno al castillo, ¿no? Por tanto, en la zona más antigua, lógicamente, es en torno al castillo, a la zona de la Fuente Gorda, Fuente del Conchel. Por tanto, el castillo, al principio, tuvo una función defensiva muy importante. Después, residencial, la Casa Palacio y el castillo, una simbiosis. Y, después, lógicamente, a partir del siglo XVII, el castillo ya fue abandonado palotinamente y después han pasado muchas cosas. Después, como he dicho antes, la época de la Guerra de la Independencia estaba completamente ruina. Por tanto, refugio de pastores, cogían los sillares para hacer edificios. Después, incluso, podemos hablar, incluso, de alguna traición, ¿no? Que está demostrada con un hecho histórico de que fue también cementerio. Después, lo recuperó los duques de Osuna y después ya lo compró la Junta de Acrededores. La Junta de Acrededores de las deudas del duque de Osuna lo compró Jorge Bonzo, que creo que pertiene a 1202. Por tanto, ha pasado por muchas vicisitudes y, como he dicho al principio, el castillo, aunque muy reformado, se conserva gracias a Jorge Bonzo. Gracias a Jorge. A Dolores Simó también, que mantengo el legado. Y hay muchas leyendas. De esta parte, quizás, a la audiencia le guste aún más. Hay una leyenda muy curiosa, que nos has pasado anteriormente, sobre una princesa y un prisionero. Sí, bueno, hay que creer que, como casi todas las leyendas, tienen que ser un fondo de verdad y, a lo menos, unas pequeñas gotas de verdad, ¿no? Pero, bueno, siempre es parte de la cultura popular, ¿no? Y siempre hay que resaltarla, ¿no? Hay una leyenda muy bonita, que, claro, no está demostrado porque esto parece ser que no fue fortaleza musulmana. Entonces, es difícil que fuera verdad. Pero, bueno, algo habría, alguna torre posiblemente habría aquí, ¿no? Entonces, parece que había el hijo de un conde de Toledo, que estaba aquí en un poquito de... Se pasaba por un esterero, ese vendedor de esteras, con un grupo de criados, de esclavos, y pasó a Carmona a vender sus esteras. Realmente, su función parece que era más bien de espía, ¿no? Ver los reinos almohades, cómo era la defensa, ¿no? Entonces, parece que alguien lo delató y lo capturaron. Era muy corriente en la época de vender, intercambiar prisioneros o pedir rescate. Si tu padre, en este caso, era el conde de Toledo, lógicamente podía pagar un buen rescate. Entonces, parece que el alcaide de Carmona lo tuvo allí un tiempo y, como no llegaba al rescate, al final parece que lo mandó aquí, al castillo hipotético, que podía haber en época de musulmana que no está demostrado. Entonces, al principio, estuvo en una de las torres, ¿no? Aquí afuera tenemos las cuatro torres que se conservan, la más alta, la torre Mocha, no sé cuál podía ser, en este caso hipotético. Entonces, eran unas condiciones de encierro absoluto, pero como no llegaba al rescate, llegó la primavera, se relajaron y ya lo dejaban salir fuera, junto al patio, al pozo, al patio de armas, ¿no? Le dieron un poquito más libertad. Y la princesa, ¿no? Es decir, la hija del Cadí, del gobernador del castillo, lo veía de la torre y poco a poco se fue acercando a él y los dos se hicieron miradas furtivas y se enamoraron, ¿no? Y la complicidad de las criadas, al final, parece que tuvieron encuentros en la torre, ¿no? Y los dos se quedaron pendentemente enamorados. Como casi siempre hay alguien que se va de la lengua, parece que alguna criada se fue a la lengua y, lógicamente, el padre, el gobernador Cadí lo encarceló a los dos, ¿vale? O sea, el padre encarcela a los dos. Sí, lógicamente, ella en su aposento y él en la cárcel que estaba al principio, pero una dama de confianza de ella los ayuda y hacen un plan para escapar, ¿no? Esto parece sacado del juego de tronco. Exactamente, del juego de tronco, ¿no? Muchas veces las leyendas populares superan la realidad y la afición del cine metodológico. Entonces, por un supuesto pasaíso, ¿no? También hablará Pepe Millán de si hay pisaíso, ¿no? Eso lo hablaremos con Pepe, que es el que mantiene el tema. Un supuesto pasaíso que salía de un pozo y salía fuera de las murallas. Entonces, se metieron por allí, tenían unos disfraces de mercaderos preparados, pero los soldados dieron la voz de alarma y el gobernador se sintió muy humillado por su hija y, lógicamente, por el prisionero, y los mandó que lo apresaran y lo ajusticiaran, ¿no? Y los mataran allí mismo, ¿no? Entonces, él desde la torre del castillo vio que a la altura de la fuente de Alconchel, una de las fuentes más importantes de Merena, los soldados apresaron y sacaron sus espadas y mataron a los amantes, ¿no? Y según la tradición, mataron a la hija y al amante, al prisionero cristiano, ¿no? Entonces, según la tradición, donde encontraron la muerte, nació la vida, nació la fuente de Alconchel. Por lo tanto, ahí mezclamos la tradición, la simbiosis eterna de la muerte y la vida, ¿no? Por lo tanto, una leyenda muy bonita. Una historia preciosa. Una historia preciosa, ¿no? Que quizás pocas dosis de verdad, pero bueno, la verdad que es muy curiosa y muy interesante dentro de la cultura popular de Merena. Nos vamos ahora, no a una leyenda, sino a algo que sí se tiene conocimiento de que es real, de que el castillo, también algunas partes, se utilizaron como cementerio rural. Sí. Hay mucha gente que esto lo desconoce. Sí, sí, sí. Está demostrado, ¿no? Que creo que fue en torno a 1836, estamos en primer tercio, prácticamente primer tercio del siglo XIX, del cementerio de Merena, que era en torno a la iglesia, como todos los pueblos. Todos los pueblos tienen la iglesia en una plaza, porque lógicamente la gente de dinero, la gente poderosa, se entierra dentro de la iglesia o del convento, del templo religioso que fuese. Y la gente pobre, de sentir afuera de la iglesia, en el suelo. Entonces, lógicamente, eso ya cada vez era más insalubre, más insalubre, que los cuerpos no se descomponían, que había menos espacio y había que buscar un cementerio alternativo, ¿no? Entonces, como el castillo, como hemos dicho, estaba completamente en ruina, ¿no? Ya hemos dicho que en 1810, cuando llegara el francés, ya no es inservible, ¿no? Entonces, para el ayuntamiento de Merena es mucho más barato acondicionar un poco los muros y convertirlos en cementerio que hacer un cementerio nuevo proceso, ¿no? Entonces, parece que allí se entierran durante un año unos 100 cadáveres, hasta que, como era propiedad de... el ayuntamiento dice que era propiedad suya, pero el duque de Osuna decía que era suya, ¿no? Por lo tanto, el duque de Osuna parece que presionó, quizás, algunos títulos de propiedad y al final prohibió que se siguiesen enterrándose en el castillo, ¿no? Parece que un niño, ¿no?, en párvulo, según la terminología de la época, fue el último que se enterró, cuando ya tenían ya la llave entregada, ¿no? Dejaron ese último enterramiento y ya parece que no dieron más permiso por lo que se tuvo que enterrar en la zona del Cebrón, ¿no? Hace poco, de vez en cuando, ha salido varias noticias de que se encontraron gente también paseando por la zona del Cebrón, o eso, ¿no? Es que también una epidemia de coer a morbo y también en distintas épocas, al no poderse enterarse la gente en el castillo, se enterraron allí en la zona del Cebrón. Pero la zona del Cebrón no es la más idónea para un... no está acercada, no la zona más saluble, quizás. Por lo tanto, hubo presiones del ayuntamiento para intentar conseguir este espacio para enterrar, pero no se pudo hasta que ya, creo que fue en 1899, ya se inauguró el actual cementerio de Medellín de Alcor. ¿Se conoce el sitio donde hubo estos enterramientos? Sí, parece ser que sobre todo en toda la zona del patio de armas, ¿no? ¿De dónde se encuentra este cristal donde se hallaron cuerpos, unos huesos? Sí, yo creo que sí, claro, la zona de armas y quizás la zona más extraña, yo creo que es la zona de allí, hablando de unos 100 enterramientos, claro, de distintas edades, en una época de, lógicamente, estamos hablando de la teoría del antiguo régimen, de mucha mortalidad, es decir, si hoy la esperanza de vida es en torno a 80 años, estamos hablando de la mejor de una esperanza de vida de 40 años, con una mortalidad infantil tremenda, es decir, cualquier pequeña calentura de un niño pequeño que ahora es una cosa que llama al pediatra y ya está, y se cura en dos días, entonces podía ser mortal, ¿no? Entonces, lógicamente, las necesidades de, aunque las poblaciones eran mucho más pequeñas que ahora, no son las grandes urbes de Medellín, a 23, 24 mil habitantes, o los 19 del Viso, pero lógicamente la mortalidad era mucho más alta que ahora. Más leyenda, Marco, ¿había algo sobre un enano, creo? Sí, hay una tradición muy bonita que habla de que, claro, esto es como un castillo, en los castillos tiene que haber una princesa, que hablaba de una princesa y un enano, entonces, claro, eso chocaba un poquito, una princesa y un enano, entonces, eso puede ser verdad, yo creo que está demostrado que es verdad. ¿Quién puede ser la princesa del castillo dentro de la mitología popular? Puede ser perfectamente Dolores Simón, Dolores Simón estuvo cuarenta y tantos años de viuda, en la que mantuvo el legado, ¿no? Bonsor se casó dos veces, ¿no? Primero gracias a Sánchez, después con Dolores Simón, que era cuarenta o cincuenta años más joven que él, y le se vivió, eso, de varias cuatro o cinco décadas, ¿no? Por tanto, era la señal del castillo, una dama dentro de la progreso de la época, era una dama de buena posición, y tenía un hermano muy conocido en Meirena, Ángel Simón, que era muy bajito de estatura, ¿no? No era enano, pero era una estatura más baja de lo normal, ¿no? No ser bajito como yo, por ejemplo, sino que... Como yo, ¿no? Es un poquito más baja de lo normal, aunque no llegaba al anismo, entonces, era un hombre muy conocido en Meirena, colaboraba mucho en la hermandad de las ánimas, iba cuando había un entierro, iba portando estandartes, cobraba también con la bandera saca mental, cobrando los recibos de los socios, de los hermanos, es decir, que era un hombre muy integrado, muy querido en Meirena, quizá también le gustan mucho las tabernas también, quizás, es un punto negro, como todos tenemos nuestra parte oscura, quizás, pero bueno, era un hombre muy querido, y claro, en Meirena le decían el herano, o el heranito, ¿no? Entonces, quizá la tradición de... ¿Nos veis a los compañeros que hay por aquí una foto? Está, está, está. Ahí, está. El que pide en brazo, la la ve. ¿Este de aquí puede ser? No, 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 no. Este de aquí. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 pero lo he visto yo más joven en otras fotos, pero sí, le decían en la... No, o sea, aquí en la foto podemos observar que es bastante bajito. La estructura de media, puede ser unos 60 en esta época, de los lógicamente, se vega, me tendría unos 40, por ahí. Sí, vale. Lo estamos viendo también en pantalla, o sea, las personas que estén más calentitas que nosotros, otros en su estupita. Bueno, lógicamente, personas de Medina, lógicamente, muchas personas mayores lo conocerían, ¿no? Después, otra no leyenda, sino ya hecho también histórico, hablan también de un amor ilícito dentro del castillo, ¿no? Se habla de que en finales del siglo XVII hay un sacerdote, ¿no? Que se llama Isidro de Paz, creo que se llamaba, que la verdad que la vida no era muy religiosa, no era una vida ejemplarizante, ¿no? Nos habla de que en esta época había la fiesta de San Sebastián, ¿no? Hace poco ha sido el 20 de enero, era el patrón más popular, tanto el viso mirena, y se labraba una zona, la zona de Santa Lucía, donde se conserva una ruina, una especie como de torre, que creemos que no, que no es una torre, pero bueno, la mitología popular es una torre. Entonces, había también restos cercanos de una ermita, una fuente, ¿no? Entonces, allí había una multinaria romería, que también, una fiesta también de mucho cortejo, porque claro, ahora fiestas podemos tener prácticamente todos los días, un fin de semana nos vamos de fiestas, pero entonces, la clase pobre trabajadora, que trabajaba muchas veces de sol a sol, un trabajo muy duro, de una fiesta, una romería, era el desenfreno, una feria, una Cruz de Mayo, en el viso, por ejemplo, era un desenfreno, entonces una romería, que lo tradicional era las bambas, que se mantuvo también en el viso, la zona de la venta de la cagada, ya en el siglo XX, unas bambas, que era una especie de columpio, para cortejar a la dama, entonces, volviendo al grano, de este sacerdote, parece que tenía a Morel, Máorel, frutivo, con una mujer casada, y parece que las abridurías, siempre había cotilleo en la época, y también ahora, parece que lo vieron entrando en la ermita, en la torre del castillo, la torre del ermita, perdón, entonces, allí de Santa Lucía, entonces hubo muchos sismorreos, entonces, hacen juicio a este hombre, y entonces la gente le llama a varios testigos, según dice, que este hombre era el hijo del alcalde, y también vivía en gran parte en el castillo, según dice la tradición, entonces, muchas veces el lugar de encuentro, era aquí en el castillo, entonces, según los vecinos, claro, estuvo varios años, dos o tres años, mansebado con ella, porque llegaba a la hora del almuerzo, de la cena, de acostarse, por tanto, había un escándalo en la época, porque el castillo de un sacerdote, con una mujer casada, el marido provisto era un barbero de Jerez, que estaba afuera, entonces, esta mujer, de aquí tenía ese amante, hubo, como he dicho, un juicio, a este hombre lo condenaron seis meses, internos, en el convento de San Agustín, con otros seis voluntarios, y esta mujer de, claro, un escarnio público, y lo que ella decía en el testimonio, de que no llamasen al marido, porque si se enterara, de los cuernos, entre comillas, de que podía peligrar su vida, estamos en otra mentalidad, de esa época, y podía peligrar su vida, por tanto, también un hecho curioso. Después, más tradiciones, muchas cosas. Estamos escuchando muchas leyendas románticas. Sí, lógicamente, España, Andalucía, y el castillo, da lugar también a eso, por ejemplo, Bónsor, llegó a Andalucía, y ahí los alcohóres, buscando un sitio romántico, España, era un lugar romántico, un lugar, más deprimente, más atrasado, y con ese exotismo, del mundo musulmán, de las ruinas, romanas, góticas, etcétera, por tanto, era un mundo exótico, y venían muchos ingleses, entonces hay multitud de leyendas, y también tradiciones del propio Bónsor, de las manías que tenía. Marco, muchísimas gracias. Nos hablabas antes de unos pasadizos, que ahora tenemos por ahí a José Millán, que lo vamos a ir preparando, y hablaba Peña, de que Jorge era un tío muy romántico, hemos hablado de muchas leyendas románticas, y pocas cosas hay más romántico que un pozo, nos vamos a ir al pozo, por el que José Millán, ha bajado alguna que otra vez, a los pasadizos que hay por aquí en el castillo, nos vamos a ir yendo para afuera, muchas gracias Marco, nos vamos a ir para afuera, aquí tenemos a José Millán, pero todavía no tiene el micro puesto, en breve se lo ponemos, vámonos José si quieres, vamos para el pozo, bueno seguimos, está lloviendo un poco, bueno el pozo, para no mojarnos, el pozo donde está, esto estamos preparados, para todo el compañero Miguel Ángel Crespo, donde está el pozo, vamos a ir para enseñar el pozo, y nos volvemos al interior, José buenas noches, espero que, la noche está fea, pero bueno, también hace que el programa, bueno yo creo que es el ambiente perfecto, para un programa como este, a ver si algún compañero puede alumbrar un poco al suelo, porque vamos aquí, que no vemos absolutamente nada, desconozco también, donde está el pozo, no sé si, este de aquí, o sea, un pozo como decíamos anteriormente, un pozo, bueno pues, no tiene nada de llamativo un pozo, más que un pozo, ¿has bajado por ahí? Sí, bueno nosotros es que, desde hace ya algunos años, nos estamos dedicando a explorar, todas las galerías subterráneas, y todos los, todos los espacios que hay bajo tierra, y aquí en Mairena, está apretando un poco, vámonos para adentro, que los compañeros saquen el pozo, y no quiero que se moje nadie, vámonos para, seguro, venga dicen los compañeros que están bien, me detienen todos para agua, aquí en la zona de los alcohóres, pues hay muchas galerías subterráneas, la mayoría de ellas para captar agua, son prácticamente, casi todas son de origen, de origen romano, y bueno, cuando los romanos conalizaron los alcohóres, que construyeron sus ciudades, pues todo el abastecimiento de agua, lo hicieron a través de galerías, galerías subterráneas, y entonces tenemos localizadas y exploradas, una gran cantidad de kilómetros de galerías, tenemos las imágenes, no sé si las estamos viendo ahora mismo, pero tenemos imágenes que son espectaculares, yo las he estado viendo, y claro, aquí en Bairena, estuvimos estudiando las diferentes galerías que hay, en todo el perímetro del pueblo, y en la vega, en la vega, y queríamos, bueno, hablamos con el ayuntamiento, que nos dio los permisos correspondientes, para investigar un poco el castillo, en todos los pueblos que hay un castillo, siempre hay leyendas, de pasadizos, galerías, y queríamos saber si había algo de realidad, en principio, las únicas cavidades subterráneas, o espacios subterráneos, que se conocen, por lo menos, a día de hoy, puede que hubiera más que están tapados, son el pozo, y el... Hay otro en el olivar, ¿no? Creo que hay otro. Sí, hay varios pozos, este, que es el que da agua, el único que tiene agua, que es bastante profundo, alrededor de casi, creo que ya casi a los 30 metros, de profundidad, tenemos el del olivar, que está completamente cegado, no pudimos investigarlo, y tenemos un silo, un silo subterráneo, que está a escasos 10 metros del pozo. ¿Qué diferencia un pozo de un silo? Bueno, el silo es para almacenar grano, el silo es una cavidad muy común en los alcores, y se excavaba para almacenar grano, es el típico, es un pequeño pozo circular, que luego se acampana, y que en el interior se almacena el grano, para que no se pudra, en fin, el silo es una estructura muy antigua, existe desde el calcolítico, tiene más de 5.000 años, y entonces esos silos son muy comunes, en los alcores, o sea, incluso, se construyeron hasta épocas muy recientes, ya modernamente ya no se construyen silos, pero hasta la Edad Media se estuvieron haciendo, entonces lo que tenemos aquí, es un pozo de agua, muy común en los alcores, este pozo no tiene galería, o sea, este pozo bajamos, y lo que sí, hay una gran bóveda, sí, hay una gran bóveda, porque contacta con un nivel freático, capta el agua ahí, pero no tiene galería, como muchos otros pozos, que sí tienen galería, ¿no? Las galerías vienen, nuevamente, de época romana, que se excavaban, para buscar los veneros, y traerlos al pozo, este no tiene galería, y estuvimos investigando el silo, el silo, no se sabe muy bien de qué época es, está parcialmente excavado por Bonsor, porque él pensó que podía ser un silo muy antiguo, y estuvo excavando, pero lo que hemos visto en los cortes de excavación, del propio Bonsor, es que parece material moderno, con lo cual no parece un silo, tan antiguo, sí, aparte es muy grande, los silos prehistóricos suelen ser silos pequeñitos, los romanos, los silos romanos, tampoco son necesitas grandes, o sea, que parece un silo excavado, cuando se construyó la fortaleza, o sea, el primer castillo, y es de, no sé, de época medieval, probablemente, ¿no? Y esas son las estructuras que hemos encontrado en el castillo, nosotros, ya nos hubiese gustado, que hubiera galería, encontrar galería, hay una leyenda, quizás, os hayan hablado, ¿no?, de que había una galería, que iba a la afuera del pueblo, pero eso, muy típico, es muy típico, pero a día de hoy, no se ha podido, demostrar, exactamente, no significa que nacista, claro, cuando este castillo estaba enruinado, pues, y Bonsor lo restauró, tampoco hay constancia de que él encontrara nada parecido a eso, ¿no?, bueno, que lo único que podemos decir del castillo, que es un castillo sin galerías, aparentemente, las galerías están alrededor, en lo que es la vega, el pueblo, porque estas galerías, en definitiva, no eran galerías de escape, ni eran galerías usadas por la gente, eran simplemente galerías de captación de agua, entonces, están en las fuentes, importantes también en la época, evidentemente, están en las fuentes públicas, porque el castillo se encuentra entre dos fuentes muy importantes, ¿cuáles son? La fuente de Alconchel, y la fuente de Gorda, que son las dos principales fuentes del pueblo, ambas fuentes son de origen romano, eso es una cosa que sí hemos podido demostrar, las fuentes están alimentadas por minas de agua, que son romanas, y son galerías muy largas, y que captan muchos veneros subterráneos, y lo acumulan y lo llevan hacia un punto, en este caso, las fuentes, esas fuentes, hoy día son fuentes, pero antiguamente eran pequeños acueductos, que abastecían pequeñas ciudades romanas, porque en la ciudad romana, aquí no había una ciudad propiamente dicha, lo que había eran asentamientos de cara a la vega, que era donde estaban los cultivos, y aquí hay asentamientos romanos muy importantes, Alconchel, Fuente Gorda, eso abastecía a un asentamiento romano, y están los asentamientos romanos, y tenemos la fuente, ¿qué pasa? Que luego, después de la época romana, pues esas fuentes se prepararon, se utilizaron para la ciudad, para el consumo del pueblo, se hicieron lavaderos, se hicieron molinos, los molinos de campo, que están aquí abajo, esos molinos se abastecían también de esas minas romanas, de aguas originales, y toda esa agua, pues se derivaba a los molinos para moler, en última parte de consumo, o de riego, en última instancia, el agua, como es un agua corriente, que es la que le estoy, no es como un pozo, el pozo es una bolsa de agua y punto, la mina de agua, la típica mina romana que encontramos aquí, es agua corriente, como captaveneros de agua, y el agua circula, pues tenemos un flujo de agua constante, eso permite mover molinos, permite alimentar, por ejemplo, baños públicos, termas, entonces todo eso, es una tecnología, y es una infraestructura, que viene de origen romano, y luego se reutilizó, y sigue en uso hoy en día, en todos los pueblos, de los alcoholes, incluido Mairena, lo que pasa es que en Mairena, bueno, la gran ciudad era Carmo, Carmona, Mairena eran pequeñas colonias, pero tenían sus suministros de agua, basado en el mismo sistema de minas, Claro, porque si no hubiera agua, prácticamente sería imposible, claro, entonces este castillo, bueno, probablemente aquí hubiera un asentamiento romano, pero no hay evidencia, de que las minas llegaran en ningún caso aquí, siempre las minas están de cara, a las partes bajas, no a la parte, no a donde está la parte alta, ¿no?, de la ciudad. Nos decías que el pozo tiene una profundidad, de unos 30 metros. Sí, es muy profundo, parece que está rescabado en varias fases, pensemos que el nivel friático, lo que pasa a los pozos, de hecho muchas minas se están secando, como hay menos agua, pues el nivel friático va bajando, entonces se va rescabando, rescabando, es un pozo, inusualmente profundo, también pensamos que como está la parte más alta, pues tiene que atravesar, de hecho en Carmona pasa igual, los pozos más profundos de Carmona están en el Alcázar, y tienen una profundidad similar, 30 metros, lo que pasa es que en los pozos de Alcázar sí hay minas, sí hay galerías, hay una galería impresionante, aquí no, aquí no hay ese, por lo menos, ya hayas podido, claro, nos descartamos que hubiera una galería que esté tapada, porque muchas veces los pozos se colmatan, y las galerías quedan enterradas, pero evidencia no hay, de momento no hay. Y la bóveda que hemos podido ver en imágenes, las personas que están en su casa la han podido ver, ¿esa bóveda cuántos metros cuadrados puede tener aproximadamente? Eso es el silo. Eso es el silo. Esto es lo que es un pozo normal de agua, que al final acaba en una pequeña bolsa, y está el agua en una pequeña cámara, que almacena el agua. La bóveda es el silo. Además es un silo muy curioso, porque es muy grande. Probablemente sea el más grande que hayan los alcohóres, los silos que tenemos en los alcohóres son más pequeñitos. Este es bastante grande, este tiene 7 metros de profundidad, y más de 10 metros de diámetro. Y este silo, esta bóveda, pues parece que ha sido reutilizada como cárcel, o como mazmorra. Eso te va a preguntar. Que hay una de las leyendas, que nos contaban, que una de estas galerías, o algún pozo, se ve utilizada como mazmorra. Te iba a preguntar, ¿cuál de ellas? Si es que es cierto. El silo, claro, un pozo no se puede utilizar de mazmorra. El silo sí, porque tiene una cámara muy grande, y cabe la gente, cabe personas. Aquí, si metes ahí, una persona se ahoga, ¿no? El silo es seco, no hay agua. Entonces, parece que ha habido una reutilización, porque en el fondo del silo, hemos encontrado, huellas de, o sea, oquedades, hondas finas para lámparas, de aceite, eso significa que ha estado alguien iluminándose. Claro. Hemos encontrado inscripciones, con nombres, con las típicas rayitas, como de los días. Sí, sí, eso se ve también en las imágenes. Eso nos sugiere que en algún momento, se ha utilizado como mazmorra, ¿no? Cosa muy común, porque es un sitio donde tú metes a una persona, y si le quitas la cuerda, ya no puede salir. Pensemos que es una superficie acampanada, y la posibilidad de salir es totalmente... Nula. Nula. O sea, que como mazmorra es fantástico. O sea, que seguramente fue utilizado como mazmorra. Tuvo que ser utilizado como mazmorra en tiempos de que el castillo, no en tiempos modernos, Claro. Sino en los tiempos en que era una fortaleza árabe. Además... Para ser prisionero. Claro. O porque es de estas historias que nos contaba... Además, este silo tiene una cosa que tiene como una conducción de agua. Un silo no debe de tener nunca una conducción de agua, porque tiene que estar seco. Eso significa que esa conducción de agua está hecha para una función que no es de silo. Que probablemente para llevar agua a los prisioneros, la comida se la echarían... Desde arriba. Y ahí los tendrían... A saber, ¿no? A saber, sí. O sea, que eliminamos la leyenda de que haya túneles subterráneos que comuniquen, o al menos que conozcamos. Porque pueden estar cegados. Pueden estar cegados. O sea, nosotros podríamos... Se podría hacer un escáner del suelo y ver lo que hay, ¿no? No creo que nadie lo ha hecho hasta ahora. Pero que se pueda acceder a día de hoy, no. O sea... Y luego lo que pensamos es que si hubiera habido... Bonsor hubiese encontrado algo, hubiese dejado escritos, ¿no? Pienso. Parecen más leyendas que realidad. Normalmente las fortalezas de este tipo no tenían túneles. Eso es más leyenda que otra cosa. No tenían túneles de escape. Realmente no. No era una cosa habitual, ¿no? José, pues encantado de haberte tenido aquí. A vosotros. De que hayas ilustrado con tus conocimientos a todas estas leyendas y a la audiencia. Y nada, de verdad encantado de que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros. Venga. No sé si alguien me puede decir la hora, algún compañero me puede decir la hora. No tenemos manos. No tienen manos. Bueno. Pero vamos a intentar. 12 menos un minuto. 12 menos un minuto. Entonces no nos vamos a ir a publicidad, nos vamos a ir hacia adentro, ¿vale? Vamos a ir preparando ya. A ver que no se caiga nadie, por favor, que ya antes hemos tenido un pequeño accidente. Toma, José, coge tú el paraguas. Vamos ahora con Ausi, ¿vale? La médium que tenemos preparada para hacer nuestra sesión de ahora. Vale, que me dicen que mire a esta cámara. Y vamos a empezar ya con nuestra sesión de psicofonías y que nos cuente Ausi también lo que ella ha ido sintiendo. Porque nada más llegar al sitio ya ha empezado a sentir cosas extrañas. Cosas que solo ella puede sentir. Porque yo sinceramente me he encontrado muy a gusto en el lugar y no he sentido absolutamente nada extraño. Voy a dejar esto por aquí. Ya se está preparando Ausi. Muy buenas noches, Ausi. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo primero que ha sentido nada más llegar? Pues mira, parece mentira, pero es que nada más pasar por el arco de la puerta, la de la calle, la de la acera, el arco, como una corriente de aire calentita, gustito, total, gustito. Me he quedado equilibrado aquí, con el calor. Y luego, ¿hay algún problema con el micro? Ahora. 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 ¿Ahora qué? No, no, sigue, sigue. No te preocupes, estamos en directo, sigue hablando. Y luego durante, por ejemplo, he pasado por un árbol que tiene el tronco... Sí, que está el tronco... Y he sentido como que los niños habían jugado subiéndose por el árbol, corriendo, y conforme iba avanzando, también he sentido, digamos, energías, no malas, y que me daban la bienvenida, me abrazaban. Eso lo detecto yo con unos escalofríos, ¿no? Que no son escalofríos del frío que hace, ni que yo tenga la meopausia, ¿no? Los tengo controlados. Y evidentemente, me ha llamado mucho la atención un plato que hay ahí roto. Ahí está donde un escalofrío, eso estábamos... Bueno, eso es impresionante. Sí, sí, mucha energía ahí en ese plato. Y mucho... ¿Vamos a enseñar el plato? Circulando por aquí. ¿Este es el plato? Sí, sí, este es el plato. Nada más llegar que yo no me gusta tocar, porque por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo porque son cosas que no deben tocarse. Entonces, he ido como a tocar el plato y me he encontrado el cristal, digo, vaya, no he podido tocarlo. Y no quería yo tocarlo, pero lo tenía que tocar. Y cada vez que me voy, es como que me llama el plato. Está cargado de energía. Y de energía que me atrae hasta el punto de yo romper mis condiciones, de no tocar nada, de abstenerme... Claro, o sea, tú sientes algo con el plato, algo que yo creo que prácticamente nadie sentía. O sea, para mí es un... Como un imán que te atrae, que te absorbe. Sí, es un plato de barro roto. Sí, sí, evidentemente no tiene nada bonito, no tiene una imagen, no tiene nada. Pero tiene mucha energía y mucha historia ese plato. ¿Algo más que hayas sentido en algún otro sitio, en alguna otra esquina? Así es, lo que he querido sentir ahí dentro... ¿Vamos hacia adentro? Sí. ¿Podemos? Yo creo que sí, ¿no? Podemos pasar, ¿verdad? Aparte de los abrazos que continuamente me dan... Sí, también nos contabas que te habían dado un abrazo. Sí, muchos, muchos. No dejan de darme, ¿vale? Entonces, no sé, algo me atrae de por ahí. Clara, te voy a pedir que te cojas la spirit, ¿vale? Para ir empezando la... Es que se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Algo me atrae de por ahí, que ya he chocado... Vale, no podemos pasar, no podemos pasar. Ya lo he notado, porque me he enganchado con la bota y digo... No, lo han prohibido, pero bueno. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención exactamente? Es algo en ese rincón ahí, no es en el asiento, es allí metido. No sé si es... Sí, aquí detrás, ¿no? Como detrás del mueble o por la pala. No, 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 en la vitrina. Ah, vale, vale, en la vitrina. Sí, por ahí. Esa que está enseñando en estos momentos nuestro compañero Antonio. Sí, 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 por ahí. No me extrañaría que fuera un niño o un animal... ¿Sabe qué te digo? Una energía pequeña me llama la atención. Me llama también la atención mucho el cuadro. ¿El cuadro, por qué? Sí, pero como mucho respeto, como decir... ¿Qué haces, qué? ¿Eh? ¿No? Algo así. Luego las fotos de esta mujer tan... Como que quiere hablar y como que tiene la boca tapada. Esta foto que... Sí. Como que no puede hablar lo que a ella le gustaría. Y esta cabeza... Bueno, me ha atraído también mucho el artilugio ese de hierro, ¿no? Pero la cabeza me ha dado como eso, otro abrazo. No sé si hacía la cabeza o hacía otro ser por ahí. Entonces me ha acercado a la cabeza, digo, ¿tú quieres algo conmigo? Y en la mente me ha dicho, no quiero estar aquí, quiero estar enterrado donde estaba. En Carmona o en tierra de Carmona. ¿Cero? ¡Horroroso! Ha sido impresionante lo que me ha dicho la cabeza. Pero en mi mente, vamos. ¿Tenemos algún historiador por aquí? Si está marco, pregúntale, Clara, por Servilio Polión, ¿vale? A ver si sabe algo. Sí, es que me ha dicho Carmona, pero claro, a veces ellos dicen palabras... No dice, en la tierra que pertenece a Carmona. Dice Carmona y se refiere a lo mejor, en realidad, a torre... Uy, territorio. Que no quiere decir la ciudad de Carmona. Bueno, en este caso el pueblo. Y bueno, así... Y aquello que parece cosas de estas de atizar la chimenea. Sí. Pero a mí me da como que... Han martirizado gente con eso. Con eso. Sí. Y la figura esa... No sé si los compañeros pueden ver el detector de campo electromagnético. Me da escalofrío. El móvil lo tengo apagado, lo he apagado. Y ahora está quieto, pero ha empezado a vibrar. Sí, sí, sí. Se ha empezado a fluctuar. De hecho, está fluctuando ahora mismo. Hay que decir, ya hemos explicado en otras ocasiones, que es un detector de campo electromagnético. Ahora ha variado un poco. Tengo el móvil apagado, que es lo que haría fluctuar el detector de campo. O sea que... Lo he dejado ahí al lado de la cabeza porque... Para lo mismo. Es que... Toma, toma, toma. Sí, porque había conectado mentalmente conmigo una energía... Entíndela, entíndela. No te preocupes, claro, entíndela. Que... Vale, ¿algo más? Sí, esto. El artilugio, este. No es el sí, sino... Esta puerta da a algún sitio. No es una puerta... A ver, eso parece una puerta, ¿no? Sí. O un escaparate, o no sé cómo llamarlo. Pero para mí es... Mira, 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 mira. A ver si los compañeros... Uf, qué frío. Cuando lo coge la cámara se apaga. Sí. No sé si el compañero Antonio... No sé. Pero estaba... Estaba... Estaba un poco así. Estaba fluctuando hasta el rojo. Sí, no quiere... Pero lo que pasa es que... ¿Ha sido girarse el compañero? Quizás no quiere ser detectado, ¿sabes? Un vergonzoso o su intimidad. Entonces yo veo aquí como una puerta. No sé dónde vas. Pero yo... ¿Una puerta o una ventana? Yo veo una puerta. Yo veo una puerta. Una puerta que da... No sé si a otra dimensión o a algo que ahí ha pasado fuerte. Pero esto... Aquí hay mucha energía. La mochila. La mochila. La fluctuación en la mochila. Sí. Ya tenemos algo descubierto. Que es la mochila lo que hace fluctuar el medidor de campo electromagnético. Ahora está. Vente por aquí, Miquel. Sí se resuelve. Aléjate. Aléjate más. Ahora está más alejado que antes. Está fluctuando. O sea que... Ahora mismo está fluctuando. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Es que las cosas estas energéticas son así. No tenemos una explicación científica de por qué fluctúa. Eso sí. Ahí ahora mismo no hay nada cercano. Que le da... Ningún campo electromagnético cercano. Pero bueno. Ya. Lo está haciendo. Ahora mismo creo que el convenio Antonio lo está sacando y debe estar saliendo perfectamente. Pues eso. ¿Alguna otra sala? ¿La sala del despacho? Esa es la de ahí dentro. ¿Qué te pasa? Ah, que está Marco. Marco, una pregunta. ¿Conocemos algo? Acércate aquí a mi micro. ¿Conocemos algo sobre este busto? No, solamente Bonsor excavó todos los alcoholes. También terminó, por ejemplo, buscando lo que dentro de la época Tartesos con Chulten, el Coto de Ñana, excavó en Bolonia. Entonces, él iba recopilando de distintas piezas. Entonces, muchas de estas piezas sí están etiquetadas. Hay piezas de la Sebuchad, piezas de Ben Carrón. Las mayores piezas las vendía a Nueva York, a la Hispana de Sosco de Nueva York, a Hamilton, que era el marchante. Y, por tanto, las piezas más valiosas, como los marfiles finicios de Ben Carrón, o los huevos de estruz y conchas de engramadas de Santa Lucía, por ejemplo, están en Medellín, perdón, en Nueva York, en la Hispana de Sosco de Nueva York. Pero realmente no conocemos, realmente... ¿Esto de Servilio Polión? Que no, es el nombre del personaje que... Desconocemos. Desconocemos, posiblemente de Carmona, posiblemente. Posiblemente de Carmona. Sí, soy de Carmona, pero la verdad es que lo puedo decir. O sea, es que es curioso, porque ella estaba diciendo que este señor, ¿no?, supuestamente le había dicho que quería estar enterrado en Carmona, que no estaba enterrado en Carmona y que le gustaría estar enterrado en Carmona. Bueno, a mí me ha dicho textualmente, no quiero estar aquí, me gustaría estar... En Carmona. ...donde yo estaba enterrado. Yo mentalmente le he dicho, uy, ¿dónde? Y me ha dicho Carmona. Eso es, eso es. Habías dicho Carmona. Claro. Aquí, en mi sombrera, había villas importantes. Yo desconozco totalmente de que este busto pertenecía a algo de Carmona. Este tipo de escultura, lógicamente, era más frecuente en Carmona, no sé, posiblemente. Pero lógicamente, no sé si la psicóloga de la Gómez tendrá algún catálogo y no puedo sacar de duda, ¿no?, pero... Bueno, la verdad que ha sido un poco espectacular porque no esperaba yo de que este servilio polidón fuese de Carmona o tuviese alguna relación con Carmona, que ella ya le había dicho. Por ejemplo, por curiosidad, no sé si de un lado que ve, por casualidad, en la necropia de Carmona, la tumba más importante es de Servilia. No sé si puede ser el mismo apellido o no, puede ser familia, es una familia importante. Es la tumba más espectacular en Carmona, que no sé si la recordáis, que realmente es una reproducción de una casa señorial, es una casa convertida en tumba, la más espectacular de Carmona, junto a la tumba del elefante, ¿no?, de Servilia. Bueno, espectacular es el testimonio. Muchísimas gracias, Marco. Pues eso, esa puerta, ¿dónde da? Nada que decir. Vamos al despacho, ¿has sentido algo en el despacho? ¿Has estado bastante rato en el despacho? Sí, me ha llamado mucho la atención esta... ¿La aspirin? ¿La aspirin? Luego me han dicho que son tronelas o troneras. No quiere clara, no quiere salir clarita. ¿Vale? Pues tiene volumen. Sí, ganado todo. Ah, vale, aquí. Bueno, lo vamos a parar. Ahora hacemos alguna pregunta. Sí. ¿Qué me habías dicho de...? Las... unas puertas que he visto así, arqueadas, me han llamado mucho la atención, como... Eh... como sufrimiento ahí. ¿Aquí? Sí. Vale. Entonces he preguntado, ¿esto qué era? Anticetronera. Y yo pensaba que podía hacer algo que abajo tuvieran las mazmorras o algo, pensando que me iban a decir eso. Estas puertas de aquí, ¿no? Sí. Creo que te refieres. Sí, sí, sobre todo aquella. Aquella. ¿Y qué es lo que te ha sugerido la puerta? Pues... como sufrimiento, como tensión, como... como que ahí abajo había mucho sufrimiento. Entonces yo pensaba que era... que daba las mazmorras. Porque he visto tanto sufrimiento ahí, humano, ¿sabes qué te digo? Que no me he podido callar y he dicho, esto da las mazmorras. Y me he dicho, no, esas son las troneras por donde sacaban... esto para pegatiros, los... A ver si lo digo. Sí, los cañones, ¿no? Los rifles. Eso, los cañones, los cañones. Exactamente me han dicho los cañones. Y me he quedado... bueno, pues también, ¿no? Los cañones mataban gente. Veían sufrir el que mataba a lo mejor, ¿no? Pero yo para mí... Es que... Cuidado con la cuerda. Sí. Eso. Estoy chocando siempre con las cuerdas. Para mí yo no descarto que haya ahí una energía diferente a la que me han dicho. No sé. ¿El resto? El resto, pues sí, pero no mucho. No mucho. No. Eso es nada más. Luego hay una serie de... Digamos, tinajitas, jarrones o ánforas o no sé, que están muy curiosas. Pero aparte de esas muy oscuras... Sí, de las que están un poco más oscuras. Sí. Y como que la rota no debería de estar ahí, no sé por qué. No cuadra ahí la rota. No sé, no me... O sea, la de la izquierda del todo no cuadra ahí. No, no cuadra, no. Esa es como si debería de estar un poco más alta, más... Para mí no es el lugar ese. Tiene una energía o una impregnación que ahí no cuadra. Debería de estar o debajo del cuadro, digo, del cuenco ese o... Ahí no me cuadra. Perfecto. Ausi. Dime. Vamos a hacer ahora preguntas. Sí. La primera pregunta que voy a hacer es si hay alguien aquí. ¿Tú me puedes contestar? Claro. Muchos. Muchos. Mira, ahora mismo me está dando una calorcilla. Aquí el calor, puedo asegurar que aquí no hace calor ninguno. Aquí hace mucho frío. Y no es la meopausia. Y fuera más. Quiere decir que ahí, cuando a mí me da este calorcillo, pueden ser algunos que en mi jerga o no está limpio, no está en paz con él, no debería de tocarme tampoco porque me está robando energía y me está infectando a mí. Y luego están los que te dan frío y calor a la vez, los llamados calos fríos, que yo los detecto que esos son más energéticos, más limpios, energías más limpias. Y aquí las hay fuertes. ¿Limpias? Sí. Hay que decir que antes de entrar te has hecho como un ritual tú a ti misma. ¿Puedes explicar lo que te has hecho? Bueno, sí. Es digamos una protección, meterme como en una burbuja para que las energías negativas malas, pues se repelen un poco, no se acerquen demasiado, porque puede haber energías vampiras y robarme la energía a mí y quedarme, pues, incluso caerme, ¿no? Que me lleva un susto antes cuando ese señor se ha rebalado. Claro. Que yo pensé, digo, ya está, ya hay aquí un vampiro que se ha absorbido a uno de los que y aquí veremos el laberinto. Entonces eso es lo que hago, protegerme un poco también de seres que vengan a pedirme ayuda y estén demasiado infectados y me provoquen a mí, pues, bajada de tensión o negatividad, que yo luego tenga que ir y hacerme un baño de despojo. Eso es más o menos una protección. Perfecto, Ausi. Vamos a empezar con la secuencia de preguntas. Vamos a utilizar la Piri. Vamos aquí dentro. Vamos la hermosa caja construida por Clara. Es linda. Yo la vi allí, digo, esa cajita. Es muy bonita. Vamos a empezar a hacer preguntas. Tenemos hoy una grabadora también. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres comunicarte con nosotros? No sé si ha escuchado algo. ¿Puedes repetir lo que has dicho? ¿Qué habéis escuchado? ¿La voz de la mujer que no sabría decir? No sabríamos decirlo. Yo soy muy mala para eso, pero sé que hay y que quieren algo y que posiblemente ahí lo hayan dicho. ¿Qué ha escuchado? ¿Qué has escuchado? Yo me vuelvo a pasar lo mismo que nos pasó en el monasterio de Carmona y acabo de escuchar el nombre de una persona que se encuentra aquí. Yo lo prometo. Yo lo prometo, no miento. ¿Ausi? Creo que ha dicho sí, Ausi o algo así o... Esto es su gestión. Esto lo vemos siempre. Porque si tú has escuchado a Ausi, yo no he escuchado nada parecido a Ausi. Vale. Yo he escuchado sí y algo más. ¿Vale? Vamos a preguntar si lo pueden volver a repetir para ver si podemos escuchar entre todos algo más claro. Yo te digo que es la primera vez que escucho una cosa de estas de verdad. He oído montones y no escucho nada. ¿Podéis volver a repetir lo último que habéis dicho? Le está costando mucho trabajo hablar. Gracias por... Tú tienes contacto con Realización, ¿verdad? Vale. Es que le he dicho que gracias por contestarnos. ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Sí? ¿Cómo? Yo he escuchado, es molesto. No sé, no sé cómo interpretar. ¿Os podemos ayudar? La casualidad es que siempre es la voz de una mujer. Sí. Si es una mujer y primero parece que dice que sí y luego... Es que yo, para esto soy muy mala. ¿En realidad se escucha bien? Se está hartando de hablar la que sea, ¿eh? Además es... ¿Eres la señora de Jorge Bonsu? Sé que están hablando. Brenda allí, que tiene mejores monitores, ¿interpreta algo? Sí. 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 De hecho, lo estamos grabando para después intentar estudiarlo más en lo que estudio y poderlo sacar. Vamos a cambiar de ubicación. Vale. Vale. ¿Nos podemos ir a otro edificio? Vale. Dicen que sí, nos vamos a ir a otro edificio. No sé si está lloviendo en estos momentos. Me voy a poner el micro más o menos para arriba. Hay que cruzar todo el patio. ¿Vale? Cuidado con los resbalones. Sí, cuidado con los resbalones. Que está el suelo resbaloso. Vamos a... Yo te aseguro que es la primera vez que escucho claro cosas así, pero no las oigo, verás. Sé que hay palabras. Claro. Pero no sé lo que han dicho. Claro. Y es la primera vez, porque en otro sitio he oído lo de la maquinita, me he metido en internet y es horroroso. No oigo nada, nada más que ruido. Es la primera vez que estoy escuchando palabras. Sí. Sí. No te puedo decir lo que es. Venga, vamos para allá. Yo para mí que dices sí, no. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Claro. Vale, vamos más lento. Nos piden los compañeros que vayamos más lento. Vamos más lento. Vale. No te preocupes que tampoco... Bueno, podrías hacer una grabación normal. Sí, lo tenemos grabado. Hay veces que no lo grabamos, pero hoy lo estamos grabando con una grabadora. Yo de todas. Es que tengo la mano en la linterna porque no se ve el suelo. Cuidado, Ausi. Cuidado que hay aquí algo. Sí. Que yo, de hecho, le he estado pidiendo que se comunique. Aquí dentro. Vamos para adentro. Cuidado, cuida, 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 cuida con la cámara, la cámara, la cámara. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Aquí. Cuidado con la cámara. Ven. Ahí. Estamos en riguroso directo y son las cosas que pasan en riguroso directo. Claro. El cámara le cuesta ir de espalda. Es que esto está muy estrechito. Voy a bajar yo primero, no te preocupes. Bajo yo primero. Eso es. Y ahora tú puedes bajar de frente. Uy, qué frío. Esto es un frigorífico. La verdad es que son ya las doce y veinte, a las doce y media. Deberíamos de notar. El tiempo se pasa volando. ¿Vamos hacia allí? ¿Os parece? Ahí tiene que entrar. La mochila se va. Bueno, ¿hacemos una cosa? Ahí estamos bien. Vale, aquí estamos bien. Es que tenemos problemas con la señal de la mochila. Miguel, vete tú allí. Sí. Y en cuanto tengamos la señal allí, nos trasladamos a Ceni. Me quedo ahora mismo con Antonio. Auxi, ahora vamos a seguir con las preguntas. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Comprar? Es que tenemos un micro. ¿Por qué está? Vale. ¿Se ha enseñado con un micro? Vale, que hay problemas de sonido, ¿no? Vale, venga, pues nos quedamos aquí. Venga, nos quedamos aquí. No, porque se puede perder. Empezamos aquí. Sin hacer ninguna pregunta, yo ya he escuchado una voz de un hombre ahora. ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿He escuchado o no? No sé. Pero si dice que no, es que hay alguien. Es que sí hay alguien. Lo que pasa es que no querrá hablar o no querrá saber que sepamos que esté. Eso es que se mueve la linterna. ¿Te quieres comunicar con nosotros? 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 ¿Te han dicho que no? Creo que se ha escuchado perfectamente, que todas las personas que habemos aquí lo hemos escuchado perfectamente. ¿Por qué no queréis comunicarse con nosotros? Quizás le estemos molestando. ¿Os molestamos? ¿Que no queréis que nos vayamos? ¿Puede repetirlo? Yo les pediría que si pudiéramos ayudar en algo, necesitan algo, algún mensaje para algunos de los que estén aquí, algo importante, por favor, ustedes que estáis en otros niveles más inteligentes. ¿Queréis comunicaros con alguien que haya aquí? ¿Se ha escuchado algo? Ahora, voy a repetir lo que nos ha pasado antes. Ahora ya no se escucha una mujer. Aquí, todo el rato, al menos, es una voz más grave que la que se escuchaba en la otra sala, en el despacho de Jorge. ¿Alguna otra pregunta, Aucina? A mí me gustaría que grabaran algo claro para mis oídos porque es que soy sorda del todo. Gracias. ¿O estudiaremos a ver si lo oímos bien? ¿No has escuchado nada? ¿Qué me veo por allá con todos los ojos? ¿Nadie ha escuchado nada? ¿Ningún nombre? Es que no, Aucina. Sí, ¿no? Se ha escuchado perfectamente, Aucina. Yo digo, no lo quiero decir. Yo que lo he dicho y me había dicho que no sabía ir. Sí, pero ahora sí, clarísimamente. Pues gracias, hija, quien sea, o yo. Gracias, energía inteligente. ¿Quiereis decirle algo a Aucina? No he escuchado nada, he escuchado a Aucina. La interpretación de cada uno y la sujeción de estar aquí. ¿Puedes repetirlo? Ahora sí, no vamos a ir. ¿Sigue lloviendo? Me gustaría terminar el programa donde se encontró ¿Vamos para allá? Y ya en cuanto lleguemos allí A ver, eso es, como habéis dado que uno pase y después pasa el otro Venga, vamos despacito Auxi, ¿has escuchado? ¿Qué te pasa? Tengo una calor en la cara ¿Tienes calor aquí? ¿No estás roja? Un poco, sí Estoy ardiendo Yo acabo de escuchar claro No sé, ¿por qué? ¿Por qué es tan claro? Vamos Hay que decir que gracias al trabajo de los compañeros está saliendo esto perfectamente Aquí hay gente con paraguas por todos lados Lluviendo Miguel Ángel Crespo y Antonio Jiménez dejándose el físico andando de espalda Auxi Yo escondida Yo escondida Clara también, por supuesto Brenda Zafra allí en la tele La verdad que también estaría un delgadito Y evidentemente también agradecer a todo el que ha estado aquí en el programa hoy A Peña, a Marco Antonio, a José Millán Por aquí sigue habiendo respuestas no sé a qué Es por aquí el A ver si la lluvia nos deja terminar el programa Sigue hablando Sí, sí, sí Sigue hablando Y ahora de nuevo vuelve a ser una mujer Se oye perfectamente Espero que se estudie y salgan cosas interesantes Podríamos estudiarlo Incluso escucharlo allí en plató Claro Con casco Y Javier Quizás Javier Sí Está más acostumbrado a esto Sí A ver Auxi ¿Por aquí sientes algo? No sé Bueno pues es que hay mucho frío Mucho frío ¿Qué quiere que te diga? Hace mucho frío Ya se te ha pasado la calor Ya sí Ahora viene el frío Esto Creo que hay algo Creo que hay algo Además de un olor a incienso O a una colonia o no sé Sí, a mí también me huele aquí Sí, vamos a dejarlo ahí Algún árbol, no sé, el pino No sé Hay un olor característico Sí, hay un olor Hay un olor muy A Semana Santa digamos Sí Aparte de eso Vamos a parar la aspiris Es como He escuchado que no, pero Que no quiere grabar Ahora Ahora creme ya Pobrecita De nuevo he escuchado que no Yo pienso que esto es Quizás sea el pasadizo que habláis O el pozo Pero es como Como un túnel de Eso Un túnel de comunicación Yo no hubiera dicho cementerio Si no Supuestamente está en la zona del cementerio Esto fue usado como un cementerio rural Ajá Y si no nos equivocamos Que creo que no Que yo no soy ningún historiador de la zona Ni ningún investigador Acérrimo del Castillo de Luna Bueno, coincide Aquí se hallaron unos huesos Coincide con un túnel O algo de De transición Porque ten en cuenta que El cuerpo Lo físico Está ahí Algo Lo mismo Pero también La energía La puede usar como túnel A mí me sonaba túnel O un pozo Donde había algo Ahí pendiente Y aparte del olor Nada más Aquí Pues Pienso que puede haber Algo no bueno Porque Está llegando aquí Un tremendo dolor Punza Y esa punzada Me da a mí cuando O hay algo Malo De dolor Muy malo De mucho dolor O maligno Pero maligno No huelo mal Entonces Debería de oler otro olor Al oler este olor Que no sé de dónde viene Yo supongo que es algo Un foco de infección Que sigue ahí Dolor Daño Y Entidades que siguen ahí Aquí Aquí hay un Un pasadizo Donde pasa Hay algo que sigue Pero pasa Perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado Nosotros Y además que me están Dando un frío Asomada ahí Vamos Que si me pongo Más aquí Se acaba el aire Yo es que no noto aire Ni frío Y cuando me pongo aquí Corre un aire Y frío Entonces no sé Si es Todo el mundo Lo está viendo O soy yo Nada más Frío hace Ah vale Pero y el aire El aire La corriente No sé No sé si hace Pero frío hace Muchísimo Yo sé que la gente Que está en su casa Probablemente sentada En el sofá Y muy calentita Si me pongo aquí Estoy normal Sé que hace frío Pero no el frío Que hace ahí Tiene razón Tengo que decirte Que tiene Tiene razón Y aquí Se nota que hay viento Que hay aire Pero ahí es que Hay corriente de aire Si te das cuenta Te pone aquí Y ya está aquí el aire Una corriente Y un frío De cogelador Yo no sé Si aquí la Piri Dirá algo Pero No sé si algún compañero Puede hacer Lo mismo Están todos tan calladitos Pero Además mira Hasta los pelos Mira Hasta los pelos Y me pongo aquí Puede ser algo natural Del sitio Puede ser que haya Un remolino de aire Pero es verdad Que aquí Hacen más El viento Y hace más frío Hace bastante más frío Bueno Ausi Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Cinco minutos Son las 12 y 35 Lo vamos a decir Vamos que estamos Totalmente en directo 12 y 36 ya No hemos pasado 6 minutitos Así que nada Darte las gracias A todo el equipo Igualmente Y espero que a toda la audiencia Le haya gustado Esta experiencia Que hemos tenido hoy En el Castillo de Luna En el Castillo de Mairena En el que esta primera parte Que hemos hecho Más histórica Y de leyenda Y descubriendo esos túneles También con José Millán Y esta segunda parte Que hemos hecho El recorrido Con Ausi Y con la Spirit Box Ya investigaremos A ver Esas respuestas Que hemos obtenido Hemos obtenido Bastante respuesta hoy Con la Spirit Igual tiene más sentido Del que le hemos escuchado Hoy en el directo Pero eso será ya En otro programa Dentro de 7 días De nuevo Tu cita Con Zona Oculta Buenas noches Pinchando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.